¡Juguemos con pinturas de colores, chicos! ¡Guay! ¡Guau! ¡Guau, chicos! ¡Algo huele muy bien! ¡Vamos a comer! ¡Qué buena pinta tienen las hamburguesas! ¡Probemos una! ¡Ema, Emma! ¡Sí, tío Yo! ¿Te lavaste las manos? ¡Sí, tío Yo! ¿Dices mentiras? ¡No, tío Yo! ¡Enséñame tus manos! ¡Ups! ¡Tienes que lavarte las manos antes de comer, Emma! ¡Vale, tío Yo! ¡Hola, Michael! ¡Hola, Emma! ¡Guau, juguetes de arena! ¿Puedo jugar contigo? ¡Claro! ¡Hazlo, Emma! ¡Gracias, Michael! ¡De nada! ¡Genial! ¡Guau, qué guay, Michael! ¡Déjame hacer un coche! ¡Ahora presionemos bien! ¡Guau! ¡Tengo tanta hambre! ¡Ahora tengo que irme! ¡Adiós, Michael! ¡Adiós, Emma! ¡Oh, oh! ¡Ema, Emma! ¡Sí, tío Yo! ¡Te lavaste las manos! ¡Sí, tío Yo! ¡Dices mentiras! ¡No, tío Yo! ¡Enséñame tus manos! ¡Ops! ¡Aaah! ¡Es incluso peor que antes! ¡Te lo dije! ¡Tienes que lavarte las manos antes de comer, Emma! ¡Vale, tío Yo! ¡Lavemos nuestras manos, chicos! ¡Pongamos la servilleta en la basura, chicos! ¡Mis manos están limpias hasta ahora! ¿Eh? ¿Dónde están las hamburguesas, chicos? ¡Estoy muy triste! ¿Eh? ¿Qué pasó, Emma? ¿Por qué te ves tan triste? ¡Me lavé las manos para poder comer las hamburguesas! ¡Pero todas desaparecieron! ¿En serio? ¡Yo no me las comí! ¿Dónde están? ¡Oh, no! ¡La rata se comió las hamburguesas! ¡Emma, Emma! ¿Qué pasó, tío Yo? No estés triste, Emma. Voy a comprarte una hamburguesa nueva. ¿En serio? ¡Gracias, tío Yo! Espera aquí, volveré. ¡Vale! ¡Emma, Emma! ¿Qué pasó, Michael? Tengo un nuevo juguete de pintura. ¿Quieres pintar conmigo? Lo siento, Michael. No puedo jugar contigo porque me acabo de lavar las manos. Emma, creo que por un poco de pintura no pasa nada. ¡Oh! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos, Emma! ¡Dibujemos, Emma! ¡Vale! ¡Emma, terminé! ¿Dibujo un coche? ¿Has terminado? ¡Sí, Michael! ¡Ya terminé! ¡Mira! ¿Quién dibuja mejor? Creo que yo. Creo que el mío es mejor, Michael. Tengo mucha hambre. Vamos a comer hamburguesas. Sí, vamos, Emma. ¡Vale! ¡Guau! ¡Hamburguesas! Ah, ah, Emma, Michael Sí, tío John ¿Os lavasteis las manos? Sí, tío John ¿Decís mentiras? No, tío John ¿Enseñadme las manos? ¡Ups! Ah, ah, os dije muchas veces que hay que lavarse las manos antes de comer De acuerdo, tío John Quiero ir primero, Emma No, seré yo la primera No, yo voy primero, Emma No, seré yo Quiero ir primero No, quiero ir primero Emma, Michael, ¿ya terminasteis? ¿Por qué te hagan? Eh, tío John está llamando ¡Vamos! ¡Vale! Estamos listos, tío John Enseñadme las manos ¿Eh? ¿Por qué nos lavasteis las manos? Porque estábamos peleando para ver quién podía lavarte las manos primero No debéis pelear Tenéis que tomar turnos ¡Vale, tío John! Ir a lavaros las manos ¡Vamos! Puedes ir primero, Emma ¡Vale! ¡Ya terminé, Michael! ¡Gracias! ¡Iremos las servilletas! ¡Bien, Emma! ¡Nuestras manos están limpias ahora! ¡Vamos! ¡Bien, Emma! ¿Podemos comer hamburguesas ahora? Emma, Michael ¡Sí, tío John! ¿Os lavasteis las manos? ¡Sí, tío John! ¿Decís mentiras? ¡No, tío John! ¡Enseñad vuestras manos! ¡Dat John! ¡Nuestras manos están limpias ahora! ¡Podéis comeros las hamburguesas ahora! ¡Gracias! La hamburguesa es tan deliciosa Gracias por ver nuestro vídeo Esperamos que hayas disfrutado nuestro show Recuerda suscribirte a nuestro canal y haz clic en el botón de la campana ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!